Ahora yo te ruego, porque tu Espíritu Santo empiece a descender con poder y con autoridad sobre todo el lugar. Ahí puedo sentir ya la presencia, ahí puedo sentir ya la presencia. Ahí puedo sentir ya la presencia, ahí puedo sentir ya la presencia, ahí puedo sentir ya la presencia. Ahí puedo sentir ya la presencia, ahí puedo sentir ya la presencia.